Di María evita también el disparo, ahora lejano de la ciudad de Madrid, sale a la contra, viene Vertiginosa, el Real Madrid. Ahí está Cristiano Ronaldo, lo mueve en el espacio, va a la hora de Di María. Di María se lleva bien al fide, el fideo con la izquierda, recostando mal, la pone. Cristiano, gol, 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 gol. Gol del Real Madrid. Cuatro minutos de la primera parte contra Vertiginosa. Viene el vendaval, la avalancha blanca. Marca Cristiano Ronaldo, aguantó Di María su perfil malo, porque se venía el rival sobre su pierna izquierda. Puso el balón al segundo palo, no llega Neto, la velocidad al poder. Marca Cristiano, no iba a jugar, decían, ahí está como titular, marca el Real Madrid. Real Madrid 1, Fiorentina 0. Letal en la distancia larga, el Madrid en el contraataque te devora. Y con jugadores como estos, como Di María, como Cristiano, también Bale y otros componentes de la plantilla, yo creo que es absolutamente imparable y letal para defensas lentas. No hubo Ramón Álvaro, pero con su pierna derecha, Di María se saca dentro. Es extraño verle central con...